pidiendo conocer cuál es el estatus de la tarjeta de Primera Justicia. Un poco el mismo modus operandi que hizo frente a la Contraloría de la República, pidiendo saber cuál es el estatus de la inhabilitación de María Corina Machado hace unos meses. Ahora lo hace en el TCJ frente a, en el caso de la tarjeta de Primera Justicia. La tarjeta de Primera Justicia, como te digo, desde el año 2020 nadie la ha podido utilizar para postular candidaturas y como también lo hemos dicho, las tarjetas que se encuentren habilitadas para el momento de la postulación, cualquiera sea de ellas, hay un compromiso de todos que van a estar al servicio de la candidatura unitaria, en este caso de nuestra candidata María Corina Machado. Entonces es importante entender, y por eso te digo, el contexto histórico de la situación de nuestra tarjeta y el contexto de lo que está ocurriendo políticamente, que esto está incerto, esto no es un hecho aislado, esto está incerto en lo que significa el obstáculo que tenemos también que superar unitariamente de lograr tener una tarjeta por donde hacer la postulación de la candidatura unitaria. El señor Brito no tendría por qué estar preguntando lo que no es su problema, por cuanto él ya tiene, se lo entregó Nicolás Maduro, una tarjeta, un partido que se llama Primero Venezuela, que por cierto usa los colores y la tipología cercana a la de nuestra organización Primera Justicia para buscar confundir obviamente al elector, y de modo que este procedimiento no es una cosa aislada, sorpresiva y mucho menos, sino está incerto en el camino a la construcción de obstáculos de buscar sacarnos de la ruta electoral. Y la noticia que tenemos que darle e informarle al señor Brito, quien lo manda a hacer esto, es que la unidad Primera Justicia está en el camino de la ruta electoral, acompañando la decisión del pueblo de Venezuela el 22 de octubre, que fue la elección de la candidata unitaria por la vía de las primarias, y ahí nos vamos a mantener firmes. Y que todas las tarjetas que pudieran estar habilitadas en los próximos días, que también es importante denunciar el incumplimiento del cronograma por parte del mismo CNE, la de, mire, el Consejo Nacional Electoral se metió en el camino de un cronograma atropellado y ya está incumpliendo su propio plazo que se puso. Te pongo tres ejemplos. Primer ejemplo, tenían que aprobar el reglamento del operativo especial del registro electoral, no ha sido aprobado, inclusive las normas que van a regir la incorporación de los venezolanos al exterior, eso está en mora. Otro es, el día de ayer se inventaron por primera vez, y esto es importante que se sepa, y esto tiene que ver con lo que está pasando hoy en el CCJ, se inventaron dentro del cronograma electoral una actividad que se llama Decisiones sobre los partidos, las organizaciones políticas que estén habilitadas para participar. Eso nunca había existido en el cronograma. Ahora se lo inventan y es una especie de guillotina para escoger qué barajitas sí, qué barajitas no, qué partidos van a permitirles postular y qué partidos no les van a permitir postular. Eso tenía que haberse tomado la decisión el día de ayer, y al día de hoy hasta ahora todavía no hay decisión al respecto. Es decir, ellos mismos han violado y están violando su cronograma electoral que se plantearon. Y otro punto, por ejemplo... Perdóname, ajá, y usted es el día de hoy... Ajá, adelante, adelante, Juan Carlos. Estaba prevista una auditoría del software que hace el sorteo de los miembros de mesa, esa auditoría debe haberse realizado el día de hoy, fue reprogramada para el día lunes o también violando su mismo cronograma. Y la razón por la cual se dio esta postergación es porque todavía no están decididos cuáles son los partidos que pueden participar. Y por tanto, entonces, si un partido postula a un auditor para esa auditoría y no puede participar, no estaría entonces en la lista. Entonces, bueno, para que nos pongamos en contexto de lo que se trata es de que es unidad, ir sorteando cada uno de estos obstáculos y abriendo los caminos del pueblo de Venezuela, porque lo que sí es una decisión clara es que nosotros vamos a participar y vamos a representar esa mayoría que quiere cambiar. Juan Carlos, fíjate. ¿Existe dentro de los escenarios posibles el hecho de que, por ejemplo, se inhabilite de tal forma la inscripción de tarjetas que la plataforma no puede inscribir ninguna candidatura? Por ejemplo, pueden decir que, así como dicen que una vale, pueden decir que otra no vale. Por ejemplo, pueden decir que en un nuevo tiempo no cumple con los requisitos, o pueden decir que la del MAS no cumple con los requisitos, o el partido Puente, qué sé yo. Fíjate, Vladimir, una de las cosas que hemos aprendido entre estos años de lucha es que cualquier cosa puede ocurrir. Lo importante es que estemos decididos a la participación y unidos en el camino que tengamos que tomar en cada uno de estos obstáculos. Obviamente, no es gratis que hayan puesto en el cronograma electoral una guillotina de revisión de las tarjetas, cosas que nunca han ocurrido. Y, por cierto, es importante dejar claro algo, Vladimir, y tú esto lo vas a entender muy bien y que conozca de los temas administrativos. La razón supuesta de revisar la tarjeta es si los partidos en las elecciones pasadas, desde el año 2020 y la de 2021, cumplieron o no con el mínimo legal de votación, que es el 1%. Pero, ¿qué dice la ley? Eso es importante tenerlo claro. Que si tú no cumples con ese mínimo, el administrador del proceso electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, te llama a un proceso de reparo. Y eso se ha hecho muchas veces, muchos partidos lo han hecho. Si yo fui a la elección del 2021 y no alcancé el 1% de votación, ¿de quién es la responsabilidad de llamarme a reparar? ¿Yo o del Consejo Nacional Electoral? Así es. Y si el Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho, ¿el castigo es para mí? No puede ser, porque es una responsabilidad de la administración. De manera que no se puede hablar de tarjetas que no estén habilitadas. Todas las tarjetas están habilitadas por cuanto es responsabilidad de la administración, en este caso el TN, haber hecho ese procedimiento en donde correspondía. Si no lo hizo, no puede entonces coartarle el derecho, porque los derechos políticos son derechos humanos. El derecho a elegir, a ser elegido, a votar, son de la gama de los derechos humanos. Y los derechos humanos siempre tienen que interpretarse de la manera más extensiva y en beneficio de quien va a ejercer el derecho. En este caso, de los venezolanos y los militantes de cada una de las organizaciones políticas. Pero además, fíjate. Esto está claramente diseñado para jugar, como lamentablemente también hacen con las personas que meten presa, para entonces jugar como barajitas de cambio. Esta tarjeta sigue, esta tarjeta no. Otra cosa es que va a pasar con la llamada tarjeta de la MUT, de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha dicho por allí, Ratti, que está pidiendo su nulidad, porque supuestamente no es un partido político. Bueno, es que ya en el 2016 lo hicieron, no las quitaron, porque sencillamente después de la mayor votación en la historia del país, que sacó la tarjeta de la unidad, la quitaron. Y entonces después, en el 2020, y uno la habilitaron. En el caso de la tarjeta de la unidad, no hay ninguna justificación por la cual ni siquiera la cuento del 1%, porque la tarjeta de la unidad participó en el 2021 y sacó un pogotón de votos que superan con crece el 1% mínimo. De manera que de lo que estamos hablando, de un escenario de miedo, la de NIT, que lo que busca es evitar lo que va a ser inevitable, que los venezolanos tengamos el día 28 de julio la oportunidad de expresarnos y poder, con la fuerza del voto, cambiar a esta pesadilla que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, fíjate, yo ayer publiqué una información que me la dio una fuente que tú conoces, que no te voy a decir quién es, pero tú la conoces. Esa persona la conoce muy bien. Según la cual, pues ya hay conversaciones con respecto a la toma de decisiones para postular una candidatura, bueno, concreta, de carne y hueso, en vista de que la candidatura de María Corina Machado está inhabilitada y que incluso la propia candidata está acorde ya o está pasando a tomar decisiones al respecto. ¿Qué se ha conversado sobre este tema? ¿Qué novedades hay? ¿Cuáles serían los criterios para seleccionar un candidato? ¿Bajo qué mecanismo se seleccionaría ese candidato? Ya estamos llegando a ese punto. Me permite dejar claro de que por ahí andan circulando listas de candidatos. No, a mí no me hablaron de listas de candidatos, me hablaron de otra cosa. La versión que yo publiqué no tiene nada que ver con eso. La plataforma unitaria no ha discutido ni medio nombre, ni una lista, ni nada que se le parezca. Aquí lo que hay es un compromiso de la candidatura, en este caso nuestra candidata, María Corina Machado y la plataforma unitaria, de construir juntos este escenario que significa enfrentar, superar este nuevo obstáculo que puede significar a partir del día 21 la imposibilidad de la inscripción. Pero eso no quiere decir que tú no me puedas dar un nombre por ahí que se te ocurra a ti. No, ya he aprendido algo para no caigas en ese peine. Pero es que lo importante, Vladimir, aquí el candidato es la unidad. En el sentido de la necesidad de acuerparnos todo. Aquí la líder del proceso de cambio lo decidió la gente con el voto que es María Corina Machado y tenemos que confiar en que juntos vamos a poder construir y superar este nuevo obstáculo que está ahí planteado. De manera que lo que queda en lo inmediato es estar pendiente. Por supuesto, hay que ver cuál es el escenario final de las tarjetas. Como te digo, aquí se está violando el cronograma porque aquí se debió haber aprobado el día de ayer ese tema de las tarjetas y lamentablemente aún todavía no tenemos certeza. Una de las cosas que rige un proceso electoral, uno de los principios de un proceso electoral es la certeza. La certeza de la oferta electoral, de quiénes pueden, de los plazos, de todo este proceso y lamentablemente acá esto empieza con muy mal pie. De las primeras actividades que tienen que cumplir están siendo violadas por el mismo árbitro electoral que no cumple con sus mismos cronogramas. Eso es consecuencia de convocar un proceso atropellado para tratar de agarrarnos a nosotros, como dicen, movidos. Pero otra vez, de nuevo, aquí estamos preparados, estamos listos y vamos a ir el 28 de julio con las fuerzas, los millones de votos que quieren cambio a lograr abrir esa puerta. Ajá, pero más allá de eso, por supuesto que el tema central ahorita es, por supuesto, bueno, inscribir candidatos. ¿Están de acuerdo, Primera Justicia, o te pregunto a ti, Juan Carlos, Juan Carlos Caldera, ¿están de acuerdo en que se postule la mayor cantidad de nombres en vista de que puede haber una inhabilitación sucesiva, como ocurrió en Marina, por ejemplo? Mira, Vladimir, yo creo que es muy pronto para hablar de estos temas. Pero si el 21 está ahí mismo, Juan Carlos. Sí, pero forma parte de las tácticas y de las estrategias que tenemos que tener. Aquí lo importante es tener la claridad de que vamos a presentar una opción electoral, una opción electoral que represente la decisión del pueblo venezolano del 22 de octubre y que esa opción electoral la vamos a acompañar de manera unitaria. Allí tenemos una candidata, el pueblo decidió por María Garina Muchado, no solamente para que sea la candidata a la unidad, sino que sea la líder que conduzca el proceso del cambio para Venezuela. Eso se mantiene, se mantiene ese compromiso y como tú sabes muy bien, en política las horas son importantes y los timing de las decisiones también. Así que, a pesar de que el 21 es mañana, para este tipo de cosas todavía falta tiempo suficiente para ir despejando los caminos. Ahora, ¿no fue un error de la plataforma evitar la discusión sobre un mecanismo de sustituciones cuando se realizaron las primarias? Bueno, tú me entrevistaste antes a mí cuando estábamos en el proceso de la discusión y yo te dije que yo sí creía que era importante construir los mecanismos, construir los protocolos de actuación en los distintos escenarios. Porque un escenario puede ser que ganara un candidato inhabilitado, como ocurrió, pero otro escenario puede ser que ganara un candidato que no estaba inhabilitado y lo inhabilitaban posterior. O el otro escenario que también estamos discutiendo es que no tengamos cómo postular un candidato y tengamos que entonces ver qué hacemos. Y sí creo que fue una deficiencia que se ocurrió, pero no fue porque se nos olvidó, sino porque no hubo posibilidades políticas, porque también las cosas tienen que tener el compromiso político de todos. No hubo en ese momento la disposición política de algunos para poder construir por anticipados, en frío, sin que se supiera finalmente el resultado, los protocolos de actuación en cada una de estas cosas. Aquí estamos, toca superar el obstáculo y lo importante es que estamos alineados todos en el camino de seguir adelante en la ruta electoral del 28 de julio, que nos va a llevar al cambio político. Te voy a lanzar una recta que no es mía, sino de César Miguel Rondón. Ha dicho en una entrevista que le hizo la gente de Polo Analítica. Primera justicia tiene una fractura importante que se evidencia en los hermanos Guanipa, dice César Miguel Rondón, fíjate lo que dice César Miguel. Primera justicia tiene una fractura importante internamente, una fractura que se ven dos dirigentes como los hermanos Guanipa, Tomás y Juan Pablo. Dice por aquí, agrega lo siguiente, Juan Pablo está militantemente en la causa de Maracorina, con él está Carlos Ocariz y Juan Borges. Tomás está en el otro lado abriendo la zanja en contra de Machado y le apoya Enrique Capriles. Miente o dice la verdad, César Miguel. Mira, Vladimir, yo creo que este es el momento no solamente de la unidad del país, sino también de la unidad interna en primera justicia. Nosotros reiteradamente, frente a cada una de estas circunstancias que se han dado, hemos discutido en el partido y siempre la posición se ha mantenido firme. Acompañamos la ruta del 28 de julio, que es la ruta electoral, y hay un eslogan que nació en primera justicia y que se está haciendo de toda la unidad, que es unidad y voto. No hay un militante, ni un dirigente, un líder importante del partido que no acompañe esta posición de unidad y voto. Desde características distintas, como dicen, cada quien tiene, a uno le gusta la salsa, al otro le gusta el reggaetón, cada quien tiene su manera de decir las cosas. Obviamente, cada uno tiene su estilo propio, en algunos le gusta más hacer énfasis en otros, pero te repito, no hay un dirigente, un militante de primera justicia en cualquier rincón del país que no tenga clara el papel y el compromiso con la unidad y el voto. ¿Cómo se va a ponderar el peso de la opinión de Maracurina Machado y el peso de la opinión que tenga la plataforma unitaria y el peso de la opinión de otros factores que también son de oposición y que no están ni en la plataforma ni en Maracurina? Yo creo que en política las recetas de medio kilo de tal cosa, dos cucharadas de otra no funcionan. Yo creo que en política hay el pragmatismo en el sentido del reconocimiento de la realidad y la realidad hoy es que la gran electora del país se llama Maracurina Machado y en ese sentido, con responsabilidad, con desprendimiento y con una visión unitaria, tenemos que escuchar con carácter prioritario lo que ella pueda estar determinando en este momento tan difícil. Algo así como lo que diga Maracurina. Yo creo que la plataforma unitaria tiene claro su papel de dirección política de este proceso. Nosotros en el 2021, Vladimir, y esto siempre lo reivindico, la plataforma unitaria se reunió después del resultado de la elección del 2021 y planteó una ruta política para lograr el cambio político y esa ruta era la escogirse un candidato unitario por una elección primaria y mantenernos firmes todos unidos en el camino electoral. Ahí estamos y ahí seguimos y nuestra tarea y nuestra responsabilidad es seguir por ese camino. Nuestra candidata ha dicho y ha dado certezas claras de su compromiso con la ruta electoral. Es más, todos hemos dicho que lo que tenemos que hacer es traer a Nicolás Maduro a la ruta electoral que cada día que puede trata de zafarse y la tarea nuestra es meterlo a él en la ruta electoral y no permitir que se escabulle. Y no salirse. Ustedes, ¿no? La oposición. No, nosotros no nos vamos a salir, Vladimir. Ese sería el mejor sueño que se le pudiera hacer realidad a Nicolás Maduro y no se lo vamos a hacer. La pesadilla de Nicolás Maduro se llama el 28 de julio cuando millones de venezolanos salgamos decididos con el voto a darle fin a esta tragedia. Bueno, Juan Carlos Caldera, te agradezco mucho que nos hayas acompañado estos minutos. No, aquí por la oportunidad. ¿Tienes algo más que agregar? Bueno, que son horas muy difíciles porque la incertidumbre lamentablemente es lo que rige este momento político, pero tenemos que tener confianza primero en nuestra candidata, en la gente, en el pueblo de Venezuela que está decidido a votar y por supuesto en que juntos vamos a ir superando cada obstáculo. Es el momento de subir la esperanza y subir la organización y la movilización. Bueno, te agradezco muchísimo. A ti. Buenas tardes. Don Carlos, salud. Por ejemplo, Caldera. Bien, vamos a leer algunos titulares aquí de la página de Aporrea. Video, no al exterminio. Pensionados protestaron en varios estados por aumento de los salarios. Efemeris del 15 de marzo. Día contra la brutalidad policial. Día de los derechos del consumidor y el usuario. Ese día contra la brutalidad policial es un día para que los cuerpos de seguridad reciban esto como un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que deben actuar apegados a la ley, no haber atropellos, ni abuso, ni maltrato, ni físico, ni verbales contra ningún ciudadano. Deben entender que son empleados públicos, que son empleados de la ciudadanía, que la ciudadanía más bien es jefe de la policía. No es que un ciudadano va a pedirle la célula a un policía. No, no trata de eso. Pero sí es que entiendan que están cumpliendo un rol para la ciudadanía y que entonces cada funcionario que matraquea, que atraca, que golpea, que maltrata verbal o físicamente a una persona, pues está echándole leña a todos. Está, digamos, contaminando a todos. Está dañando la reputación de todos los policías. Porque, bueno, la gente dice, no, el policía Pedro Pérez, no, la gente dice, un policía me atracó, un policía me golpeó, un policía me matraqueó, etc. Entonces, es importante que se tome conciencia de ello. Sexta petare bajó entre el 3 y el 9 de marzo de 8 productos. Cuatro registraron una disminución. Bajó entre el 3 y el 9 de marzo, coma, de 8 productos. Cuatro registraron una disminución en sus precios. Yo le habría puesto otro punto allí. Exigen al CNE posponer la elección presidencial y garantizar pluralismo político. Fuerzas que están en torno a una alianza de izquierdas que no tiene tarjeta para inscribir gente ahorita. Bueno, más de 10 mil venezolanos pidieron asilo en España entre enero y febrero de 2024. Imagínense ustedes si no se le da una salida a todo esto, a esta situación política. Si no hay una negociación que garantice que los venezolanos, bueno, encuentren condiciones para mantenerse en el país. Jornada histórica en el Senado Argentino. Rechazan decreto de mi ley. Bueno, varios decretos del presidente de mi ley han sido rechazados, incluso con el apoyo y con la promoción de ese rechazo. Por parte de la vicepresidenta argentina. O sea que no será el primer vicepresidente argentino o primer presidente argentino que tenga problemas con su vicepresidenta. ¿Verdad, señor Fernández, Alberto Fernández, que ya tuvo bastante con Cristina Kirchner? Bien, aquí, por ejemplo, ellos estaban discutiendo esta semana el decreto de necesidad y urgencia, considerado inconstitucional por la mayoría de juristas de todos los sectores que hacen vida en Argentina. Derogaría 664 leyes y artículos de la Constitución para repasarlas por la propia legislación del presidente ultradirechista Javier Milei. Lo que significaría la desregulación y ajustes sin medida llevando a una situación insostenible para los más pobres y vulnerables. Bueno, el Parlamento, pues, le puso la mano en el pecho al señor Milei. Pará, chico, pará. Bien, vamos a la pausa, ya venimos. Análisis y reflexiones sobre actualidad Entre Líneas Con Vladimir Villegas Unión Radio La mesa está servida Es momento de deleitarnos en un nuevo paseo por Geografía del Paladar Con los Víctor Moreno Estamos esta semana dedicándosela a dos emprendedoras que son las hermanas Daniela y Mariela Seguía que son de SBP ¿Qué les parece si escuchamos hablar del pan de pis? El pan de pis es una receta que la empecé a hacer porque mi hermana se vuelve como loca y digamos que es en honor a ella que siempre la mantenemos presente Es un pan que se saca en Navidad que además es una masa que se fermenta y gracias a su fermentación agarra el sabor y el color que finalmente tienen luego de la cocción es muy húmedo y tiene un sabor como digamos a malta pero además tiene presencia de ciertas conchas de cestas de algunas frutas que le dan un sabor particular y muy diferente a la torta venezolana de Navidad Ya, así es que si quiere pasar una Navidad con ese pan que se consume en toda Francia especialmente en el sur en diciembre no olviden ubicar a las hermanas seguidas de SBP Este menú es infinito Queda siempre una invitación con la gastronomía de los de aquí y los de allá Con los Víctor Moreno Unión Radio Ahora es más entretenimiento Deportes, tendencias Conectados Contigo La vida y obra de los más relevantes personajes de la historia en grandes biografías con Jonas Purwa Un hombre que ha hecho de la difusión de la cultura su misión de vida Mandela también como parte de su proyecto de reconciliación impulsó la formación de una comisión de la verdad encargada de investigar de manera independiente los crímenes cometidos durante el régimen del apartheid tanto por el gobierno como por el Congreso Nacional Africano Grandes Biografías Domingos, nueve de la mañana y seis de la tarde Somos Unión Radio Cultural En Óptica Caroní Pusimos los descuentos a loco por ciento en nuestros cristales Disfruta hasta un 50% de descuento y renueva tus lentes para que tengas una mejor visión en este 2024 Aprovecha solo por tiempo limitado Acércate, Óptica Caroní Ven y verás Hoy terminaba la novela Me la perdí Descarga ya Simple Plus y disfruta donde quieras lo mejor del entretenimiento sin perderte de nada porque con la función grabar verás a tu manera tu programación favorita Descárgala ya sin costo adicional Simple Plus La tele para llevar Unión Radio Más contenido Más variedad Más emoción Conectados contigo Información relevante con perspectiva Entre líneas Con Vladimir Villegas Por Unión Radio Publicidad Y bueno quiero hablarles de mi cochinito favorito en su sede de las Mercedes en su sede de la castellana el mejor cochino frito las mejores arepas de chicharrón el mejor ambiente si usted se quiere comer un codillo quiere comerse unas castillas barbecue quiere comerse un cochino frito quiere comerse una cachapa con pernilo con queso de mano allí está mi cochinito favorito pero si quiere también un sancocho de gallina y quiere variar comerse a veces también de repente provoca comerse un pisillito de pescado también es mi cochinito favorito un hervido de res también puede comerse una arepa rellena de queso de trenza por ejemplo de reina pepiada todo eso es mi cochinito favorito cómaselo asado o cómaselo frito La salud viene ahora en Cajita Azul mantenerte saludable y activo es una tarea más sencilla cuando tienes como aliados a los medicamentos de Blue Medical Pharmaceutical la Cajita Azul que cuida de ti cuenta con medicamentos bueno para todas las dolencias vitaminas analgésicos antihipertensivos antibióticos antialérgicos y mucho más todo lo que tu cuerpo necesita para estar siempre al 100% ya yo soy parte de esta familia así que únete tú también y conoce el poder de los medicamentos de la Cajita Azul que cuida de ti y de mí y también tiene su cajita rosada que cuida de ellas síguenos en Instagram y conoce más sobre arroba Blue Medical Pharmaceutical la Cajita Azul que cuida de ti bueno son las 4.36 minutos aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional mientras conseguimos nuestro invitado vamos a seguir leyendo aquí algunos titulares vamos a ver que nos trae el país de España el país punto com en este país tu país mi país mi país tu país la comisión de Venecia respalda la amnistía pero pide reducir el alcance temporal y la cobertura de la ley bueno mucho revuelo en España con la aprobación de esta ley de amnistía el colegio de abogados de Madrid sale en defensa de la pareja de Ayuso que admitió ser defraudador considera de extrema gravedad que la fiscalía respondiera con datos de un sumario a las denuncias falsas del gobierno madrileño el abogado de la pareja de Ayuso no presentará la denuncia contra Hacienda y la fiscalía el banco el barco perdón Open Arms comienza a descargar 200 toneladas 200 toneladas de alimentos en la costa de Gaza Netanyahu rechaza la última oferta de tregua de jamás y aprueba los planes para invadir Rafa se sigue complicando el conflicto la comisión de la verdad de las residencias de Madrid 4 mil personas pudieron salvarse bueno seguimos ya tenemos en línea Alex Ferguson Alex Ferguson buen amigo ambientalista licenciado en biología además formó parte del equipo que presentó la propuesta de derechos ambientales en la asamblea nacional constituyente auténtica la del año 1999 por supuesto bueno y ahora él podrá darnos alguna explicación pienso yo sobre la deforestación el aumento de temperatura tiene que ver todo esto con el derretimiento del último glaciar de Venezuela buenas tardes Alex ¿cómo estás? buenas tardes gracias por esta cordial invitación gracias a ti por aceptarla querido amigo bueno Alex cuéntanos un poco sobre esto estos aumentos de temperatura la deforestación y el derretimiento del último glaciar de Venezuela que yo no sabía que teníamos aquí claro sí bueno lo que pasa es que tú eres muy muy joven y seguramente en la escuela no te leyeron nunca el cuento de don Julio Febrez Cordero la famosa las cinco águilas blancas que fue escrito en 1895 ay imagínate tú disculpa mi falta de ignorancia como diría Cantinfla a lo mejor fue que yo no fui a esa clase a lo mejor me fui para una asamblea en el liceo o alguna cosa yo creo que eso dejó de leerse en las escuelas donde se leía mucho así es lo de ahora claro y ese cuento las cinco águilas blancas de Julio Febrez Cordero los protagonistas son precisamente los cinco glaciares que tenía Venezuela hasta hasta hace poco ¿no? son los digamos los glaciares de de la nevada de la nevada de la nevada de la nevada por supuesto de esos cinco cuatro han desaparecido desapareció el del pico bolívar el poncha el león y el toro y queda solamente el humbol que debería llamarse humbol bombos plan ahora pero ¿qué diferencia un cerro que está o sea para que sea glaciar ¿qué debe ocurrir para que sea denominado glaciar? el glaciar a diferencia de una pista de esquí es hielo es una masa de hielo sólida sobre la cual no se puede esquiar propiamente a menos que haya una buena capa de miedo encima de ella en Venezuela eso ocurrió en pico estejo por ejemplo a finales de los años 50 y 60 hubo pistas de hielo y ahí incluso hubo campeonatos de esquí ahora una pregunta Alex desapareció después que un glaciar se derrite ya se acabó no hay forma de que se reproduzca bueno a menos que venga una era del hielo imagínate tú otra vez claro dirá como el bolero aquel pasará más de mil años así es bueno yo quisiera lo primero que creo que debemos decirle a los oyentes es por qué los glaciares son importantes y por qué estamos hablando de ellos bueno los glaciares ocupan el 10% de la superficie terrestre pero más importante que eso es que almacenan casi el 70% del agua dulce superficie pero por supuesto y Venezuela es una reserva de agua importantísima lo fueron de todos los glaciares que hay en el mundo el 4 o 5% de ellos están en los en los Andes América Sudamericano claro pero ese 5% representa el 95% de los glaciares tropicales del mundo entonces la cordillera de los Andes desde Colombia hasta Chile Argentina son importantes Chile y Argentina tienen una industria turística basada en los en los en los en los en los glaciares en la Patagonia y bueno es bien conocido el momento en el cual te ponen un pedacito de hielo de glaciares en alguna bebida que te estén ofreciendo eso es pero países por ejemplo pero más allá del turismo países como Perú y Colombia por ejemplo los glaciares son fuente fundamental de agua potable y de energía hidroeléctrica de hecho esos países casi que dependen de el agua potable y la energía hidroeléctrica de los glaciares para para vivir pues su vida ¿no? Claro es interesante eso son un recurso bueno ahora el punto inicial que era que claro que todo este contexto es muy importante porque nos permite informarnos le agradezco muchísimo Alex ahora ya en el caso venezolano este aumento de temperatura tiene que ver con ese fenómeno de derretimiento calentamiento global y la consecuencia del calentamiento global que es el cambio climático esto digamos es un fenómeno antrópico aunque ha ocurrido como fenómeno el cambio climático es un fenómeno natural el planeta tierra ha pasado por varias etapas a lo largo de sus 3.500 millones de años en que ha habido cambio climático hemos tenido varias eras glaciales con espacios interglaciales como este pero hay evidencias demasiado importantes y acumuladas respecto a que lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de las actividades humanas básicamente la producción de gases con efecto invernadero ¿en cuánto tiempo se reduce por ejemplo esa fase como consecuencia de la acción de los humanos en el planeta? bueno eso nadie sabe cuánto va a durar pero en todo caso esto ya fue advertido además de déjame decirte hace 25 años ¿no? esto ya se sabía que iba a ocurrir en su momento se advirtió a los gobiernos de turno de esta situación de cambio climático respecto a los cuales digamos no se tomaron previsiones para digamos mitigar los efectos o digamos para reducirlos lo más lo más que se pudiera fíjate déjame decirte que los cuatro glaciares que desaparecieron ya desaparecieron entre 1970 y 1990 digamos hasta principios del 2000 ahí desaparecieron cuatro de los cinco de las cinco águilas blancas de Tulio Cedres Cordero quedó solamente el Humboldt que llegó a tener digamos 450 hectáreas cubriendo el el pico Humboldt y una buena parte del pico Von Plan ¿no? la parte del pico Von Plan desapareció hace ya 15 años ¿no? ya para te cuento que para el 2012 por ejemplo el 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 pico Humboldt tenía ya solamente 20 hectáreas de las cuatro y tantas se cayó la llamada con Alex Ferguson son las 4.45 bien interesante lo que nos está describiendo este importante ambientalista venezolano vamos a leer otro titular de aquí del país de España casi 5.000 presos están confinados en sus celdas en Cataluña por la protesta de los funcionarios la Generalitat de Cataluña alerta del riesgo de esa situación y apela a la responsabilidad de los sindicatos para que los centros vuelvan a la normalidad una guía para disfrutar de las fallas y sortear multitudes según un experto festero volvemos ya lo tenemos de nuevo Alex bueno te comentaba que para el año 2012 ya el pico Humboldt tenía solamente el glaciar tenía solamente 20 hectáreas y cuatro años más tarde ya tenía siete y lo observado a principio de este año ya solo quedan dos a tres hectáreas es decir estamos hablando de un glaciar que ya murió eso es un hecho los expertos estiman que desaparecerá totalmente en los próximos cinco años más o menos y que el esfuerzo que pudiera estarse haciendo o querer hacerse para salvarlo es digamos para decirlo menos inútil un saludo a la bandera prácticamente sí porque quizás si hace 20 años se hubiera comenzado a tomar medidas para la reforestación de las cuencas altas cercanas porque ahí obviamente estamos hablando de altura de más de 4.500 metros de modo que ahí sembrar árboles no es posible la manera de proteger un glaciar es protegiendo el área que lo rodea las cuencas altas arboladas donde nacen ríos y todas esas cosas y tomando algunas previsiones que bueno hay un informe pues de Naciones Unidas que se produjo ya a principios del siglo y que obligó a los países a producir informes sobre los avances en la lucha contra el cambio contra los efectos del cambio climático de la cual Venezuela solo presentó uno el del 2005 el del 2010 fue puesto en duda y el del 2015 no se ha hecho el del 2020 no se ha hecho ahora están convocando de nuevo pero digamos no se tomaron las previsiones que los expertos señalaban pues así que como dice el dicho después de José Cao no vale Santa Lucía no vale Santa Lucía es muy lamentable el responsable pues es el calentamiento ¿aló? se volvió a llegar la llamada con nuestro amigo Alex Ferguson son las 4 y 48 lo tenemos de nuevo ajá Alex para ir cerrando bueno que las medidas que se volvió a caer ese es el cambio climático telefónico está afectando bien los ex jefes del ejército de la fuerza aérea de Brasil confirman que Bolsonaro les propuso dar un golpe ajá la confirmación del papel del anterior presidente consta en los interrogatorios policiales a los antiguos miembros de la cúpula militar Zapatero arropa a Illa como líder y candidato del partido socialista de Cataluña como una encendida defensa de la amnistía lo tenemos ya en línea ah bueno vamos despidiéndonos Alex una reflexión final ya sobre el tema no digo lo que quería decir es que hay que ser sincero y te digo que aunque aunque se hubieran tomado todas las medidas que se solicitaron que se tomaran para proteger a los glaciares lo que habríamos logrado es retrasar un poco su muerte definitiva pero es obvio que el fenómeno del calentamiento global y del cambio climático pues está afectando los glaciares Argentina y Chile están altísimamente preocupados y han escrito leyes para proteger a los glaciares producidos por el parlamento latinoamericano de modo de modo que parece que esta es una consecuencia prevista del cambio climático bueno lamentablemente mi querido amigo así es bueno gracias por acompañarnos Alex Alex Ferguson siempre muy valioso tus opiniones tus informaciones gracias un gran abrazo bien son las 4 y 49 minutos casi las 4 y 50 para ir dándole paso a otro tema fíjense ustedes la arepa venezolana no es un sándwich la arepa es una arepa cuando usted va a pedir un sándwich le dan pan un relleno bien sea pan pan de la abuela pan pan canilla cualquier pan pero arepa no es pan sin embargo la gente antigua decían yo me acuerdo pues tíos de uno incluso mi papá a veces le decían mira dame un pedazo de pan de arepa o sea un pedazo de arepa que era el pan que es el pan venezolano realmente el pan de por estas tierras porque resulta que el trigo no es de estas latitudes el tigro el trigo se traje de Europa en fin básicamente pero y también de la China pero nosotros aquí en Venezuela en América Latina pues no somos productores de trigo pero fíjense ustedes si bien la arepa no es un sándwich se ha ganado premios en la lista de los 100 mejores sándwiches del país del mundo perdón del país no del mundo del planeta yo en una entrevista con el embajador de Colombia que vino para acá a la radio yo le preguntaba que si la arepa era colombiana o venezolana y me decía la arepa es colombiana pero la arepa rellena es venezolana una hecha de broma del embajador Milton Regifo pero ciertamente pues tenemos que la arepa se ha ganado dos premios en la lista de los 100 mejores sándwiches entonces como es que si la arepa es arepa y pan es pan la arepa se gana un lugar en la lista de los sándwiches buenas tardes conversamos ahora con nuestro invitado de esta hora Daniel Torreal la chef venezolano ganador del premio Armando Escanone 2021 como te va igual cuéntanos este cuento vamos a redondir este cuento vale este cuento de la arepa ajá ¿tú has visto a alguien bravo con una arepa? no chico cuando no se la dan nunca no vale y además aquí se dice que aquí el venezolano nació con una arepa bajo el brazo bueno todo muchacho venezolano viene con una arepa bajo el brazo eso es verdad porque porque somos somos como la arepa los venezolanos y es una es un alimento que lo comemos desde tiempos prehispánicos hay registro de testimonios exploradores que que ratifican que la arepa y el consumo de maíz aquí en estas tierras ya era antes la llegada de los españoles y es algo muy poderoso en nuestro ADN y así como como es la arepa así somos los venezolanos pues que no primero nos adaptamos a cualquier cultura del mundo pero también le abrimos las puertas a cualquier cultura del mundo así ¿por qué la arepa compite con un sándwich? porque es rellena esa es la la primera condición un sándwich es un pan relleno y una arepa es un es otro producto relleno es una arepa rellena de trigo es una arepa rellena que es de maíz que es de los que es de los de los pocos en el mundo con maíz exacto fíjate yo comentaba que antes los viejos de antes no los de ahora hablaban de pan de arepa que pedían o sea pedían pues tenían la costumbre de llamar al pan también o sea era una forma de la arepa era una especie de pan pues acompañante en las comidas y para diferenciarlo del trigo decían eso ¿no? sí pero tiene que ver con la ¿cómo se llama? con la identificación del producto empezamos a llamar pan al pan de trigo por el por la llegada de la cultura del trigo pero la arepa también la utilizamos de acompañante no solo de relleno claro por supuesto y entonces empezamos a llamar a un pan de arepa o pan de trigo también le dicen al pan de trigo hay gente que todavía dice vamos a comprar pan de trigo claro así es para diferenciar pero que ahora también hay pan de centeno pan de avena ahora fíjate una cosa Daniel ¿cuándo se le muere el marido a la arepa para que comenzaran a llamar a la viuda? viuda porque venía sola venía sola yo sé pero por supuesto así es pero por qué no se dice una soltera porque una viuda porque o sea alguien se le murió para que sea viuda es verdad es verdad yo no había pensado esa pero si es una particularidad muy de la venezolanidad sí dame una viuda porque no una soltera claro así es yo por ejemplo que a veces voy a mi coche y pido una viuda de chicharrón dame una chicharrón como una viuda dame la ahí que ya no es viuda pero está hecha la masa con chicharrón una viuda una viuda de chicharrón dicen es verdad una viuda de chicharrón ahora hablemos yo lo que yo lo que creo que lo bonito de la arepa es entender lo que somos nosotros los venezolanos alrededor de la arepa claro vale claro fíjate yo actuve hace poco en Falcón y entonces compramos allá harina harina de maíz pero hecha con maíz pasado por por la cal que es lo que llamaban la arepa pelada que es una evolución o es una forma de preparar la arepa distinta al resto del país también lo hacen en oriente arepa raspada la llaman y también está la arepa de maíz pilado que en algunas areperas todavía las hay de maíz pilado es muy poca pero si mira el objetivo de la humanidad o de la civilización siempre ha sido como quitarle la piel al grano de maíz y y entonces porque el ser humano no tiene en su aparato digestivo en el estómago alguna digamos cosa que destruya esa piel las enzimas las enzimas que puedan por eso es indigesta entonces el objetivo de la civilización siempre ha sido como quitarle la piel al maíz entonces hay dos grandes maneras de quitarle la piel al maíz uno es pilado claro que actualmente se hace con cepillos de alambre en máquinas que le van quitando la piel al maíz no con el pilón y la segunda no con el pilón y la segunda es pelado que es lo que llaman la arepa pelada o la arepa raspada que es cocinándolo con cal que anteriormente se hacía con ceniza que por cierto en el mercado de coro son dos sabores distintos en el mercado de coro venden la ceniza ya perdón la cal que no es cualquier cal no no es cualquier cal entonces pero son sabores totalmente distintos y y bueno ese ha sido el gran objetivo de la civilización para garantizar el maíz como alimento que no caiga mal y las dos son deliciosas para mí por ejemplo el maíz pilado es la perfección para las arepas y las empanadas por supuesto quedan crujientes sin embargo tanta grasa así es sin embargo fíjate aquí mismo aquí en los palos grandes cerquita los sábados está el mercado y hay unos amigos que hacen que venden pues las empanadas con masa y arepas también con maíz pelado y es una delicia también una empanada que la hermana digamos la empanada es como una prima de la arepa bueno imagínate antes de la la empanada ya es totalmente la venezolanidad la arepa era prehispánica pero lo que si no conocíamos nosotros éramos la fritura y cuando llega la fritura el caldero nace una cosa maravillosa que es una empanada que yo no he visto a nadie nunca bravo comiendo una empanada y quien sería el que le puso el huequito en el medio de la arepa frita coño yo no sé eso es como una pregunta de no sé de acertijo de concurso quien le puso el huequito en el medio de la arepa frita si pero que tiene un sentido que se cocine bien pero además es una cosa muy sabrosa una arepa frita con el huequito en el medio por supuesto que es muy sabrosa si lo es es otro sabor el maestro urgente trito es espectacular así es cuál es la arepa más rara que tú te has comido o que hayas preparado Daniel esto no es publicidad pero voy a hablar de esto nosotros en el instituto culinario de Caracas una escuela de cocina donde que queda en Chuao sábados y domingos hacemos un concepto que se llama maíz y trabajamos solo con maíz pilado y es una es una cocina alrededor de la culinaria venezolana del maíz y hacemos arepas empanadas muchos envueltos la arepa digamos y ahí nos enfocamos en cómo hacer arepa a través de los sabores regionales hay arepa de escabeche de carita arepa de pecho calderiado con queso de mano arepa de cochino frito con tomate aguacate y queso guayanés tenemos arepa de chigüire con queso llanero y tajada entonces ¿eso lo preparan para ustedes o uno puede ir a comerlo allá? no, no pueden a comerlo allá a mí me encantaría que vayas allá nosotros estamos sábado y domingo de las 8 de la mañana en el instituto culinario de caracas hasta las 3 de la tarde y nada molemos el maíz ahí mismo y ahí en el patio de la escuela de cocina se ve toda la cocina abierta donde estamos cocinando las arepas y las empanadas eso ha abierto todo público oye que bueno ¿en qué calle queda eso? es bueno saberlo eso queda calle choroní calle choroní de chuao imagino que se llena si se llama en instagram es arroba el maíz nuestro por ahí nos pueden seguir todo el trabajo que hacemos y es una cocina con mucha identidad porque más allá de cocinar es como transmitir cultura lo que somos nosotros a través a través de la comida de los sabores así es bueno Daniel gracias por estos minuticos bien sabrosa la conversa y ya me dio ganas de comerme una reina pepea mira mira por allá por allá te espero el fin de semana cualquier fin de semana te voy a escribir por ahí por el instagram para que llegues al maíz nuestro seguro y pruebes una arepa de pecho calderiao con queso de mano queso no sé qué pero ese suena bien ok ok bueno sabroso un abrazo feliz tarde con pategrillo de chivo mira muy buena también vamos a la pausa vamos a chau Daniel Daniel Torrealba 5 de la tarde análisis y reflexiones sobre actualidad entre líneas con Vladimir Villegas Unión Radio ventana al mundo del entretenimiento la actualidad y los deportes Unión Radio ahora es más conectados contigo a continuación programa todo usuario tipo mixto de información y opinión de producción nacional con elementos de lenguaje y salud tipo A que puede ser escuchado por niños niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables cinco cosas que debes saber BNC soluciones financieras justo a tu medida Un grupo de congresistas republicanos solicitan al presidente Joe Biden que declare de manera formal la banda criminal venezolana Tren de Aragua como una organización criminal transnacional el diputado de la asamblea nacional José Brito solicitó al Tribunal Supremo de Justicia aclarar estatus de la tarjeta de Primera Justicia de cara a los comicios presidenciales El presidente de Rusia Vladimir Putin optó este viernes por la votación electrónica para ejercer su derecho al sufragio en la primera jornada de las elecciones presidenciales en las que aspira a su quinto mandato El barco de la ONG española Open Arms alcanzó esta tarde las costas de la asediada Franja de Gaza y descargó cerca de 200 toneladas de comida y agua las cuales serán distribuidos en el norte del enclave palestino El defensa estelar y campeón del Super Bowl con Los Ángeles Rams Aaron Donald anunció su retiro luego de 10 temporadas en la NFL Detalles de estas informaciones a través de nuestra página uniónradio.net En ex somos arroba uniónradionet les informó Anita Grantio Quieres, necesitas o deseas los electrodomésticos de mayor calidad al mejor precio En Damasco compra lo que quieras y recibe un 5% de descuento al pagar con tus tarjetas de débito o crédito BNC Damasco siempre te da más Desde el 29 de febrero al 17 de marzo en todas las sucursales a nivel nacional No válido para compras en cuotas Aplica para toda la mercancía de Damasco y Damasco Home Aprobada por la SUNDE Código de autorización 00195-2024 Ciertas condiciones aplican Cinco cosas que debes saber Unión Radio Más conexión Más innovación Siempre Más Conectados contigo Balance informativo que revisa la panorámica de los acontecimientos nacionales e internacionales Al instante Con Esther Quiaro De 9 a 10 y 30 de la mañana Unión Radio Entra ya a cualquiera de las tiendas Montana Busca el punto naranja y móntate en su ola de ofertas de liquidación anual Durante un mes los mejores productos a precios nunca antes visto Visita tu tienda Montana más cercana Ubica el punto naranja y aprovecha precios increíbles en productos PINCO y Montana Elige el color del ahorro y móntate en la ola naranja de Tiendas Montana Solo en Tiendas Montana y hasta el 31 de marzo Inning a Inning Las Grandes Ligas se juegan en el canal IBC La temporada 2024 del mejor béisbol del mundo la tenemos para ti 6 juegos a la semana desde el 29 de marzo Sintonizanos en tu sistema de cable en vivo y HD Las Grandes Ligas están aquí porque somos auténticos fanáticos Más cerca IBC Disfruta de una excelente atención con Laser Airlines viajando desde Caracas a Puerto Ordaz Ahora en tu vuelo podrás llevar dos maletas de 23 kilos viajando con puntualidad y calidad de servicio Contáctanos hoy mismo y reserva tu boleto a través de nuestro WhatsApp 0412-496-8370 o reserva a través de tu agencia de viajes de confianza Laser Airlines La vida es un buen viaje Beneficio de equipaje exclusivo para vuelos comercializados a partir del 4 de marzo del 2024 En Unión Radio Hay cosas que nunca cambian Siempre conectados Conectados contigo Información relevante con perspectiva Entre líneas con Vladimir Villegas Por Unión Radio Publicidad Y bueno Quiero hablarles de mi cochinito favorito En su sede de las Mercedes En su sede de la Castellana El mejor cochino frito Las mejores arepas Las mejores arepas de chicharrón El mejor ambiente Si usted se quiere comer un codillo Quiere comerse unas castillas barbecue Quiere comerse un cochino frito Quiere comerse una cachapa con pernilo con queso de mano Allí está mi cochinito favorito Pero si quiere también un sancocho de gallina Y quiere variar Comerse a veces también de repente provoca comerse un pisillito de pescado También es mi cochinito favorito Un hervido de res También puede comerse una arepa rellena de queso de trenza Por ejemplo de reina pepiada Todo eso es mi cochinito favorito Comaselo asado o comaselo frito La salud viene ahora en Cajita Azul Mantenerte saludable y activo es una tarea más sencilla cuando tienes como aliados a los medicamentos de Blue Medical Pharmaceutical La Cajita Azul que cuida de ti Cuenta con medicamentos bueno para todas las dolencias vitaminas analgésicos antihipertensivos antibióticos antialérgicos y mucho más Todo lo que tu cuerpo necesita para estar siempre al 100% Ya yo soy parte de esta familia así que únete tú también y conoce el poder de los medicamentos de La Cajita Azul que cuida de ti y de mí y también tienes su cajita rosada que cuida de ellas Síganos en Instagram y conoce más sobre arroba Blue Medical Pharmaceutical La Cajita Azul que cuida de ti salud mental sentirse bien es una prioridad y aquí encontrarás los mejores consejos para hacerlo desde tu interior con Vladimir Villegas Bueno y a esta hora vamos a conversar con la doctora Isker Machado en nuestra sección de salud mental le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Isker? ¿Cómo te va? Hola Vladimir buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Gracias por la invitación gracias a ti por aceptarla bueno caramba siempre un placer conversar contigo sobre todo sobre temas que son de mucho interés por ejemplo hay una materia que lo hemos abordado en otros momentos pero que siempre tiene a vista que es por ejemplo el tema del suicidio que cada vez son más recurrentes las informaciones sobre suicidio sobre todo de personas jóvenes ¿no? de gente joven adolescente en fin jóvenes profesionales en fin de distintas ocupaciones pero sobre todo en el campo juvenil pues he visto también casos relacionados con el bullying ¿verdad? Correcto correcto bueno hay una estadística en Estados Unidos 200 mil niños acaban con suicidas todos los años producto del bullying de ese millón de personas que se suicidan todos los años en el moto 200 mil corresponden al bullying al suicidio por bullying cada vez más grave y cada vez son espacios más violentos el área académica y escolar claro ahora eso tiene sus explicaciones sociológicas psiquiátricas ¿de qué orden? Sí el suicidio es un problema multifactorial ¿ok? como te decía un millón de personas acaba con su vida todos los años pero de ese millón de personas cuando el suicidio es impulsivo cuando el suicidio no es premeditado usualmente el suicida hace un acto suicida y es premeditado él escoge una fecha escoge un método él escoge un lugar ¿ok? entonces solo un 10% de la totalidad de los suicidios se llevan a cabo de forma impulsiva del resto tienen una patología de base ¿ok? que hace más sólida la posibilidad de este paciente bueno de que se le descargue su su juicio y de definitivamente terminar acabando con su vida el grupo etario el grupo etario perdón adelante sí adelante el grupo etario más más vulnerable es el grupo etario que se encuentra entre los 15 y los 29 años este es el grupo etario más vulnerable es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito y antes de las muertes violentas en jóvenes ahora podría hay una estadística que indique que ha aumentado el número de suicidios con respecto a 10 años atrás por ejemplo de hecho fíjate que la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 liberó unos documentos clasificados clasificó unos documentos donde ellos hablaban de después del año 2000 la pandemia de salud que iba a ocasionar que la primera causa de discapacidad en el mundo iba a ser las enfermedades mentales y no las enfermedades cardiovasculares y cuando hablamos de esto nosotros hablamos de enfermedades que son prevenibles pero cada vez nuestra sociedad es más vulnerable porque primero tenemos la cultura de de vivir la vida muy rápida entonces en esta vida apresurada que todos tenemos y que la sienten nuestros hijos ellos también vienen apresurados entonces saltan etapas y no tienen el tiempo suficiente para desarrollarse en cada una de las etapas del crecimiento lo que dificulta que ellos estén preparados para enfrentarse a situaciones difíciles entonces frente a una situación difícil como no tienen herramientas emocionales para enfrentarla el escape uno de los estafes que viene haciendo acabar con su vida ahora ahí también no quiero sentir claro eso eso puede también tener que ver bueno por ejemplo con la depresión frustración presión social es multifactorial la posible causa es multifactorial correcto es multifactorial y tiene mucho que ver de yo he leído cartas y tías no me pasó cuando hace 15 años cuando estudié psiquiatría no vi casos de niños suicidas o sea era muy extraño pero ahora se están viendo niños de 12 años de 10 años de 8 años decir quiero estar muerto decir no quiero seguir viviendo entonces claro también es que con la globalización hay alguna conducta o patrones de conducta que se copian muchos niños siguen figuras o admiran personalidades que no van en su grupo etario entonces tienen 8 o 10 años y su youtuber favorito o su persona favorita puede ser marital que tiene más de 25 años entonces es como que ok voy a tener entonces las emociones de marital la vida de marital y si ella un día se quiso suicidar pues yo también puede ser que me quiera suicidar o sea por eso es que hablamos de los multifactoriales si hay una genética que pueda predisponerte ¿no? a padecer un 50% de nuestros temperamentos el temperamento es hereditario entonces que si el temperamento es hereditario y yo un temperamento volátil con una dificultad para manejar las frustraciones ¿qué va a suceder? que yo tengo esta predisposición pero yo puedo aprender aunque tenga la predisposición y solo se va a desarrollar si yo no hago el ambiente apto para yo aprender a gestionarme emocionalmente gestionar mis emociones ¿qué hago con la rabia? ¿qué hago con la frustración? ¿qué hago con el miedo? ¿a dónde lo meto? ¿cómo lo manejo? ¿qué cosas me hacen sentir bien para no sentirme así? ¿esto va a ser para siempre? no, no va a ser para siempre esto es un momento de mi vida esto es una etapa de mi vida esto no es para siempre entonces esto que se llama inteligencia emocional y que se puede aprender desde la infancia todavía nuestros colegios y nuestras casas de estudio no están el diseño curricular no está preparado para este para que nosotros aprendamos sobre manejo de emociones y manejo social para manejar de grupos para manejar para poder entonces enfrentar las situaciones difíciles de la vida que no todo el que se suicida es un defectivo que no todo el que se suicida sabía todo el mundo que se iba a sentir porque lo digo no todos lo dicen hay un 10% de personas que se suicidan que no lo dicen la mayoría dan indicios de que la están pasando mal pero no todos lo dicen ahora y que a propósito de eso hay un factor hereditario porque bueno hay gente por ejemplo el papá de fulano se suicidó su hijo se suicidó el nieto se suicidó por ejemplo cuando hay esa predisposición genética digamos eso que viene ya digamos genética esa predisposición termina siendo un factor determinante para que pueda haber la tentativa y en qué medida se puede garantizar que una persona está curada de caer en la tentación de suicidarse nunca se puede asegurar eso no si no se puede asegurar es decir lo ideal sería que las personas tuvieran o un terapeuta o una persona en quien confíen que deberían ser principalmente los padres ok si estamos hablando de este grupo de 15 a 29 años entonces principalmente tener figuras de apoyo importante que yo pueda decir ayúdame sácame de aquí tengo esto me siento mal y que yo no sienta que me van a judicializar que yo no sienta que cuando yo voy a hablar me van a poner puro pero o yo voy a hacer un problema cuando yo vaya a expresar lo que siento para eso tiene que haber un ambiente de empatía ok para que yo pueda expresarme tú sabes cada vez en el mundo es más hostil es hostil en el en el preescolar hay hostilidad en la primaria es de niños tan chiquitos niñas tan pequeñas y ya se sienten mal porque les dicen gordas ya se sienten mal tú lo mencionaste cuando comenzamos el bullying estamos hablando que desde el bullying ok desde edades muy pequeñas la gente empieza a sentirse mal porque no se siente bien contigo mismo y siente un rechazo de los demás entonces si nosotros eh promoviéramos en las escuelas más valores y no antivalores con canciones con tradiciones con juegos entonces pudiera ser el ambiente menos hostil para que una persona sea capaz de verbalizar y se siente mal sin tener miedo de ser juzgada que en su casa pueda decir me siento mal mamá ah no sé por qué siento que no me quiero despertar más nunca y por qué me da miedo sentir esto y que lo pueda decir en el temor de ser juzgado y que entienda que esto le puede ayudar a que ese pensamiento que tiene un horario y un momento de su vida no significa que va a estar presente para toda la vida y que si el pensamiento sigue presente y se hace persistente entonces existen medicamentos que pueden ayudar a visitar esos pensamientos y que tú podrías tener una vida entonces toda una sabe un equipo multidisciplinario donde es importante desde el primer ladrón la hermana la mejor amiga la mamá la tía la vecina la maestra el último que viene a formar parte de este equipo multidisciplinario es el psiquiatra porque el psiquiatra viene a formar parte del equipo cuando ya sabemos que algo anda claro el tema es que cómo ayudamos a aquellos que no sabemos que tienen ganas de morir y no lo han realizado entonces bueno hemos hablado a alguien que esté haciendo un plan fíjate que en otras oportunidades hemos hablado precisamente de las señales las señales a las cuales hay que brindarle atención permanentemente por ejemplo esas personas que amenazan me voy a suicidar me voy a suicidar por ejemplo lo voy a hacer me voy a despedir me quiero ir me siento muy mal no soporto esta situación este dolor esta pérdida esta fluctuación este fracaso lo que sea este abandono me quiero ir en qué medida esa persona que amenaza lo hace en qué porcentaje de cada 10 que se amenaza cuántas lo hacen imagínate el 90% de los casos lo avisaron o sea esto quiere decir que solo al especialista le tocará determinar si es manipulación o no esto no le va a tocar al familiar esto no le va a tocar al médico general de manera que hay que tomarlo siempre con seriedad para cada vez que una persona te amenace tu novia tu hermano tu esposo tu esposa te amenace tú debes tomar la previsión del caso la previsión del caso sería bueno buscar apoyo llamar a la mamá llamar a alguien buscar un profesional vamos a ayudarte no quiero que sufra cuéntame vamos a decir cuándo estás sintiendo esto o sea soportarnos como un soporte para esa persona aunque esa persona tenga antecedentes de haberlo dicho varias veces y no haber acabado por su vida yo yo atendí cuando me formé como psiquiatra atendí una paciente que se suicidó y ella lo había intentado en su vida unas 18 veces en su vida era una mujer de 37 años que estaba embarazada con 8 meses de elección y finalmente se suicidó ella lo intentó 18 veces antes es decir que cualquiera que hubiera escuchado de su familia seguramente o de su amigo hubiesen creído que ella siempre lo iba a decir y nunca lo iba a hacer pero finalmente lo llevó a cabo entonces para todo el mundo la conducta es tomar en cuenta con seriedad las palabras de la persona que está hablando sobre el suicidio en el 2000 no, no, no adelante, adelante sí en el 2020 Vladimir como mes de septiembre del 2020 una actriz japonesa famosa Yuko Takeuchi se suicidó en su casa una muchacha joven a partir del suicidio de ella y durante los siguientes 10 días se suicidaron más de 200 jóvenes en Japón imagínate luego el suicidio de ella o sea por eso te digo que incluso hasta a quienes yo pigo la música que yo canto el material que yo consumo es predisponente y quizás en una proporción mayor que la genética que me puede acompañar toda mi vida o sea la influencia a nosotros nosotros antes tardábamos 10 años para crear cambios de patrones en las sociedades esto lo hacemos hoy en dos meses en una campaña digital lo que nos tardaba 10 años para cambiar un patrón de conducta lo podemos hacer y poner un patrón de conducta lo podemos hacer en dos o tres meses con una campaña digital claro ahora fíjate hay que a propósito de eso campañas preventivas todo eso terapia algunas medicinas algunos medicamentos que controlen que quiten la ciudad todo eso todo eso puede impedir o dar la garantía de que 100% de las personas que intentó suceder no lo va a volver a hacer o son paliativos o son medidas para postergar lo que es inevitable sí y sí podemos resolverlo y sí podemos prevenirlo y ciertamente educando la campaña hablando de esto por muchos años no podíamos hablar del suicidio de esto va a venir hoy 2024 a mí todavía me invitan a programar televisión y me dicen por favor no vayas a mencionar la palabra suicidio imagínate o sea todavía sigue siendo para muchos un tabú la palabra suicidio y resulta que la educación es la primera herramienta al respecto porque mucha gente está cumpliendo sin saber que lo que tiene es una enfermedad y cree que eso le pertenece que nació con eso que como su papá lo hizo entonces él también lo va a hacer todas esas fantasías pasan por la mente de personas que no le están pasando bien y que han considerado el suicidio la única forma de salir de sus problemas no es solamente la conducta de la vida no es solamente un acto impulsivo no es de cobardes todo eso son mitos que durante muchos años los convertimos en creencias y mucha gente hoy día todavía piensa hasta la pregunta que me hiciste el que amenaza no lo hace así que quédate tranquila yo yo que trabajo con esto todos los días que veo pacientes en el hospital en la clínica en línea después de la pandemia ha crecido la consulta yo podría decir que un 300% en mi casa en mi casa yo la psiquiatra siento que también tengo que tener las antenas paradas preparadas para mis hijas en un momento que no soportan una rabia una frustración no deben morir le quité el celular todo eso y yo digo ya va yo voy a cerrar la puerta porque la ventana esa no tiene seguro no vaya a ser que suba la sotea y se estate y se tire y no tiene y no hay indicio o sea mis adolescentes son adolescentes bellas adaptadas socialmente con un grupo de amigos que aparentemente se la llevan bien una red de apoyo grande familiar pero como el adolescente es el grupo etario de mayor vulnerabilidad entonces yo no puedo descartar que podría pasarme a mí con mi hija o sea no está afuera el problema no lo tengo afuera el problema lo tengo dentro y eso es lo que tienen que pensar las personas lo tenemos dentro y yo sé lo difícil que puede ser porque he trabajado con familias que han perdido un familiar por suicidio y yo sé lo difícil que puede ser la gente siempre busca buscar un culpable muchas veces no se publican pero la mayoría de las veces y que un 90% lo dicen pues vamos a poder abordar en un 90% y ayudar en un 90% a quien está sufriendo en silencio o a quien ya lo dijo y está considerando la muerte como una salida ¿qué es lo primero que tú le dices a un paciente que considera que es la única salida que tiene la muerte ¿qué le dices tú? una expresión o una frase o algo una verdad obviamente yo soy la psiquiatra entonces obviamente yo tengo un manejo dentro de la consulta como cuando aquí te dan un micrófono a tú el locutor periodista a mí mira aquí saluda a la gente sabes depende de cómo veas el público sabes cómo vas a saludar de la hora sabes cómo vas a saludar hay hay alguna este lineamiento en psiquiatría cuando el paciente llega cómo camina cómo lo veo hay una una tipología yo puedo leer hacer una lectura hacer una lectura de su cuerpo y que el paciente haga y de acuerdo a eso se desarrolla la consulta ¿no? pero siempre tiene que ser ahora si yo me dirijo a dar un consejo público aquí desde tu desde tu plataforma yo le diría a las personas que escuchen con atención que si no saben qué decir díganles no sé qué decir no tengo palabras para decirte algo en este momento porque no sé si lo que te voy a decir está bien o está mal solamente sé que no quiero que sufras y solamente sé que te amo así es esto sería más importante decir que cualquier otra cosa porque ahí ahí muestra que eres capaz de escuchar activamente sin ningún juicio así es a las personas no les gustan que le digamos yo sé lo que tú estás sintiendo no les gustan que le digamos porque además le quitan le quitan protagonismo no eres tú quien lo estás sintiendo soy yo entonces tú no puedes decir yo sé lo que tú estás sintiendo yo pasé por esto es preferible no decir eso decir no quiero que sufras yo te amo yo estoy aquí si solamente quedarme aquí te sirve pues me voy a quedar aquí contigo te quiero acompañar estas son palabras que no solamente sirven para un paciente suicida se sirven para un paciente que ha perdido un familiar que ha perdido un ser amado no tenemos que ser psiquiatras para saber qué decir ni para dar apoyo solamente con nuestra presencia es suficiente y ya luego ser más proactivo significa como yo no sé qué decirte como yo no sé cómo ayudarte vamos a buscar un profesional que le pueda dar explicación a lo que tú tienes mira querer suicidar puede pasar desde por una filosofía de vida hasta porque me arruiné porque me botaron del trabajo porque mi novia me dejó conocí un caso de un niño que se suicidó al siguiente año de que la novia murió la novia murió y él en conmemoración de que su novia murió él tenía 15 años eran los 16 años de suicidio en conmemoración de la muerte es decir los motivos los motivos nunca nos van a hacer a nosotros pensar como que oh sí tenías un motivo muchas veces podemos sentir que no había ningún motivo pero sin embargo lo hizo entonces no seas tú quien le ponga razón o le quite a sus emociones bueno te agradezco muchísimo de verdad bien interesante seguiremos conversando claro claro que sí esa sesión tiene que continuar así es porque yo sé que mucha gente le llegan así es tu audiencia es una audiencia importante que sé que puede servirle a ellos y a las familias de ellos así es un gran abrazo gracias por acompañarnos bueno feliz fin de semana igualmente hemos trabajado por ustedes hasta este momento en los controles el señor Juan Blanco y antes estuvo Aaron Berroterán en la producción del espacio Yulesi Pérez Gil este programa fue una presentación de mi cochinito favorito cómaselo asado cómaselo frito y de Blue Medical la cajita